¡Hola Forbits! Bienvenidos a los Jueves Random. Hoy estoy muy contenta porque estoy shippeando. Shippeando a tope de Power es el primer video de este canal donde vamos a hablar de manga, anime y esas cosas de otakus frikis como yo. Como ya saben, cuando tuve vacaciones en el canal de esta semana me metí en la cúpula del manga, el anime, el yaoi, el yaoi, el yaoi. El yaoi conquistará el mundo, créanme. El yaoi conquistará el mundo. Pero mientras tanto vamos a hablar de parejas que shippeo. Originalmente mi idea era shippear parejas en plan, aunque no fueran parejas, yo shippearlas igual, ¿no? Me daba igual. Yo es que las shippeo y ya está. Porque mira, puedo y lo haré. O sea, para eso es infinito. Es un tema que da hasta el infinito. Pero entonces decidí que primero iba a empezar con parejas que shippeo del manga o del anime porque los shippeo en ambas versiones, que sí que son pareja real. Obvio, va a haber mil ediciones de estas parejas que shippeo de cine, de libros y de todo. Pero vamos a empezar con el manga. Como ustedes ya saben, la lista no está en orden de importancia. Yo a todas las parejas que aparecen aquí, las shippeo igual de hard, oigan. Shipping hard. Shipping hard. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con el fangirleo. Ya empezamos con el yaoi. Así, de entrada. Abrimos con el yaoi. Y voy a empezar, por supuesto, shippeando. A Tadonu Shirotani con Rikokurose de, por supuesto, el manga Ten Count. Son tan shippeables, tan monos, tan adorables, tan masticables, tan comestibles, tan hard. Todo y cuando le dan duro contra el muro es que ya... Shipping power, ¿vale? Eso ya, de verdad, les voy a hacer una reseña de Ten Count ahora que lo veo. Lo voy a hacer una reseña de Ten Count porque me ha gustado mucho. La siguiente pareja que shippeo, la shippeo en versión manga porque en la versión anime no son tan monos. Hay que decirlo, la verdad, es que en el anime, pues, la maldita censura. Oye, la maldita censura, pues, esto es así. Pero en el manga shippeo hardmente, fuertemente, terriblemente a Ritsuka Aoyagi. Y, por supuesto, a Gatsuma Sobi. Un manga que me tiene destrozada. O sea, desde el 2016 no sabemos nada de Loveless. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, por favor, además, ¿cómo se atreven a terminar el manga de esa puñetera manera? A mí me rompió el corazón. Todos queremos a Sobi y a Ritsuka. Si son una pareja adorable, por favor, ¿cómo no los vamos a shippear? Es que, a ver, ¿cómo no se shippean estos dos juntos? Por favor, hay que shippear a Loveless. Es que hay que shippearlos. Y queremos que nos traigan más del manga. ¿Alguien sabe qué pasa con ese manga? Por favor, porque yo, mira, me muero. Así, corazoncito, así, roto. Vale, esta pareja la shippeo desde la universidad. Con eso se los digo a todos. Esta es una pareja heterosexual. La shippeo hardmente. Además, es uno de mis animes favoritos. Y también uno de mis mangas favoritos, todo hay que decirlo. Bueno, en la universidad eran así como un poco religión para mí, de verdad. De Kuchiki Rukia y a Barai Renji. Que yo sé que mucha gente no shippea a esta pareja. Muchos quieren ver a Rukia con Ichigo, pero no. No. Esta pareja, por favor, la shippeamos hardmente en el manga. La shippeamos hardmente en el anime. Son amigos de toda la vida. Han crecido juntos. Y está clarísimo, es muy evidente, mega, mega evidente, que a Barai Renji está enamorada de Kuchiki Rukia. Me encanta decir sus nombres enteros, pero bueno, vamos a dejarlo en Renji y Rukia. Está muy claro que Renji está enamorado de Rukia desde que son unas criaturas divinas del alma de Dios. Es que son más monos y adorables. Me encanta la pareja que hacen. Me encanta porque además Rukia es una Shinigami bastante poderosa y bastante competente. Y Renji es un crack, por favor. O sea, solamente en el primer arco argumental Renji alcanzó el Bankai. Kuchiki Rukia es una crack, es la puta ama. Y me gusta, me gusta ver parejas poderosas que se complementan. Así que lo shippeo hardmente. De este shippeo la culpa total es de mi primo favorito. Si estás viendo este video, por favor, repórtate, date un par de azotas en la espalda y retírate de mi vista. Porque desde entonces los shippeo con mucho heart. Los de verdad me encanta shippearlos. Es otra pareja que es heterosexual. Que además es una historia extremadamente buena, oscura, intensa. Toca el tema del incesto, pero, pero... La shippeo igualmente porque el tema del incesto queda un poco secundario por lo que es la fuerza de la trama. La fuerza de la historia, obviamente. Setsuna Mudo, también conocido como Alexien. Con su hermana Sara Mudo, también conocida como Gabriel. Del manga Angel Sanctuary. Hay que shippearlos hardmente porque además la historia es muy heavy. O sea, me encanta, me encanta, me encanta porque ellos realmente son reencarnaciones de unos ángeles. Y se shippean desde toda la vida y se aman de siempre. Entonces hay que shippearlos. Lamentablemente son hermanos, lo cual es como un drama. Pero bueno, no es tan drama porque a nosotros nos da igual. Porque los shippeamos igual. Porque son igual de adorables y majos. Los shippeamos mucho porque hacen muy bonita pareja. Lamentablemente son hermanos. A pesar de su tragedia, pero ellos realmente no son hermanos. Así que ahí hay unas cosas ahí un poco chungas. La historia es muy buena, es muy intensa. También se las voy a tener que reseñar. No me queda opción. Hay que reseñárselas. Y ya está. Vamos al siguiente shippin. Este es mi shippin más reciente. De hecho, este fue el culpable total de que yo volviera a entrar en las garras del yaoi. Volviera a entrar en las garras del manga y del anime. Me metiese en aquella cápsula de las que les hablé. Y no pueda salir hasta el día de hoy de la puñetera capsulita toca huevos. De Junjo Romántica, ¿cómo no voy a shippear a Hiroki Kamiyo y a Nowaki Kusama? ¿Cómo no se shippea eso? Si son lo mejor de Junjo Romántica. Por favor, ¿cómo no se shippea a Nowaki con Hiro-san? Si está Nowaki como un perrito faldero todo el día atrás de él. Hiro-san, Hiro-san, es que ni parece el seme. Hiro-san, Hiro-san, Hiro-san. Son más monos, por favor. Es que me los como, me los como. A mí me encantaría vivir con ellos. ¿Yo qué quieres que te diga? Te lo digo de verdad, porque sería maravilloso verlos todo el tiempo. Yo estaría todo el tiempo embobada viendo lo monos que son, lo monos adorables que son. Porque se puede ser un seme que se respete y ser un tonto lava al lado de tu pareja, por favor. Si es que son para shippearlos, shippearlos hardmente, eternamente. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridos 4bits. Espero que se la hayan pasado bien. Yo me he divertido muchísimo haciendo este video. Me ha encantado, definitivamente el shipping es algo que vamos a hacer más seguido en el canal. Porque me lo he pasado genial. ¿Ustedes qué parejas del manga shippean? ¿Qué parejas del anime shippean? Déjenme abajo porque me encantaría saber qué parejas shippean ustedes. Y sobre todo, sobre todo, qué mangas me recomiendan. No importa que no sean ya hoy, yo leo cualquier cosa. De verdad, ahí no pasa nada. Pero si son ya hoy, mejor. Porque ahora mismo estoy muy enganchated. Y ya está. No tengo nada más que decirles, excepto recordarles que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo para hablar de libros y más libros. Y que los jueves subo videos random. Un beso enorme, mis queridos 4bits. Los amo con locura. Adiós. Adiós. Mua.